La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ella ya educada aprendió a admirar el orden con que están hechas las cosas que nos rodean Claro, sin dejar de preocuparle los problemas que se avecinan para su pueblo Ya que no eran favorables para ninguna nación Y que haría lo que fuera en sacrificio para que formaran la paz y una triple alianza La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ayúdame a encontrar respuesta en mi mente y mi corazón ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia